Delirante Y un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no es tan necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado e impaciente Vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no estás Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano por terco Y me estoy hundiendo Let's go They want to know me Santana Sin un motivo, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Mi amor alucinante se lanzó Al océano por terco Y me estoy hundiendo Música 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 Gracias.